Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar muy bien la sartén con alcohol y un algodón. Una vez que haya secado, voy a aplicarle la primera capa de imprimación. Estoy utilizando gesso. Cuando haya secado esta capa, voy a pintar por dentro de blanco y de verde por fuera. El mango lo voy a pintar con pintura metalizada en color oro. Sobre un cartón voy a aplicar pegamento y lo voy a dejar secar. Encima voy a colocar una servilleta con papel de horno y lo voy a planchar. Después hay que recortarlo. Mientras tanto voy a hacer unos lunares en el interior de la sartén. En el centro voy a pegar el círculo que hemos recortado y ahora toca proteger con barniz. Como toque opcional le puedes poner unos flecos flamencos. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!